Hola, buenas, soy Dieguín GD y el día de hoy les traigo este tutorial de cómo evitar a los animatrónicos de FNAF Security by H.O.R.R. Atraction. El primer personaje es Glamrock Freddy y no aparece en las cámaras, sino detrás de ti. Para evitarlo tienes que darle cuerda como putet de FNAF 2. Te muestro cómo se hace. O sea, no sé qué decir. Ok, le damos. Por cierto, no sé qué le ha pasado en la boca a nuestro amigo Freddy porque eso tienes que verlo. El siguiente personaje es Montgomery Gator. Lo único que tienes que hacer si se mueve, tienes que presionar el botón del shock. Aquí te muestro cómo se hace. Shock. Este está ahí también, eh. El siguiente personaje es Glamrock Chica. Si ella se va de la cámara 6, tienes que cerrar la puerta para que se vaya. Aquí te muestro cómo se hace. Ahí acaba de chocar. Puede abrir. Vale, ahora mismo sí que estamos más o menos bien. Y el último personaje es Roxanne Wolf. Ella actúa como Foxy de FNAF 1. Para evitar, si veis que se fue en su cámara, tienes que cerrar la puerta hasta que oigas un golpe. Ha evadido su ataque. Aquí te muestro cómo se hace. Ah, igual antes, cuando había cerrado. Igual antes, cuando había cerrado. Y esos fueron todos los personajes. Espero que hayas gustado. No olvides darle like y suscríbete para más contenido. Nos vemos en el próximo video.